No digas que acabamos de volver, que el momento llegó a su final, que es en mí, tú puedes continuar, que el momento llegó a su finalidad. Y no podías creer, o que esto lo quiero decir, que el momento llegó a su finalidad. Y no podías creer, que el momento llegó a su finalidad. Y no podías creer, que el momento llegó a su finalidad. Y no podías creer, que el momento llegó a su finalidad. No podías creer, que el momento llegó a su finalidad. No podías creer, que el momento llegó a su finalidad. No podías creer, que el momento llegó a su finalidad. No podías creer, que el momento llegó a su finalidad. No podías creer, que el momento llegó a su finalidad.